Hoy vamos a hablar, el primer tema que tenemos sobre la mesa es todo lo que está pasando con la crisis de suministros de medicamentos en el país. Tenemos dos cosas sobre la mesa. Una, la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el INVIMA y el Ministerio de Salud, diciendo que qué está pasando con las licencias de algunos medicamentos y que hay desabastecimiento y escasez en algunos casos. Y la otra, por supuesto, todo lo que está pasando con Sanitas y Cruz Verde, que Cruz Verde dice tenemos unas deudas acumuladas y no podemos entregar varios medicamentos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es en realidad un problema de años o el gobierno, como muchos apuntan, está precipitando esta crisis para abrirle camino a la reforma a la salud? Julio César. Yo creo que lo primero que hay que entender es que esto corresponde, por lo menos el comunicado de Cruz Verde, a un problema relacionado con los presupuestos máximos, que es ese rubro que está fuera del plan básico de salud, que es por el cual le pagamos a las EPS, digamos, ofrecer un paquete de beneficios a los usuarios. Esto es lo que está fuera de ahí. Hablamos, por ejemplo, de pañales para adultos mayores, de suplementos alimenticios, hablamos incluso de medicamentos para personas con enfermedades raras. Eso no está incluido y eso es obligación del gobierno directamente pagarlo. Hace unos días, hace poco más de una semana, se pagó apenas los presupuestos máximos, y eso lo reconoce la ADRES, correspondientes a julio, agosto, septiembre, o sea, cuatro meses atrasados. Pero Julio César, ¿es una responsabilidad de este gobierno o es una responsabilidad acumulada de todos los gobiernos porque es que dicen ellos que estos son deudas de tres años? No, yo creo que no hay duda que el sistema de salud tiene problemas financieros estructurales que vienen de muchos años atrás, pero la responsabilidad de cada gobierno, por supuesto, es enfrentar los problemas. Ahora lo que estamos viendo es muy poca voluntad por parte del gobierno de enfrentar un problema que lo tuvo Duque, que lo tuvo Santos, que lo tuvo Uribe. El sistema de salud tiene problemas estructurales. Y ayer veíamos un ministro que en lugar de buscar tender puentes, reconocía que, digamos, había generado un mal ambiente entre la EPS y el gestor farmacéutico. Es decir, y se dedicó básicamente a atacar a la EPS Sanitas, que es la que está, digamos, en el ojo del huracán. Se dedicó a atacarla, a acusarla con conjeturas de malos manejos, en lugar de lo que debería ser su gestión, de dialogar e intentar solucionar el problema. Hay unos datos interesantes que vale la pena recalcar. Primero, Cruz Verde dice, llevamos tres años negociando para que nos pague Sanitas. Y un acuerdo de pagos que están incumpliendo. Un acuerdo de pagos que no nos están cumpliendo. Entonces, ¿qué está pasando con Sanitas? ¿Qué? Tres años en que no está cumpliendo los acuerdos, hasta que antes Cruz Verde resistió mucho. Y el gobierno reconoce que debe presupuestos máximos del año pasado. Entonces, el gobierno, el Estado, el Estado, no el gobierno, el Estado, le ha pagado a Sanitas en 2022 6.9 billones, ¿no? Para que vaya cuadrando sus cuentas porque pues está... Pero ese es correspondiente a UPC, Juana, no a presupuestos máximos. Y entonces, la plata de Sanitas, y sale un cuadro muy interesante, que dice que Sanitas en vez de pagarle y adelantar las deudas que tiene con Cruz Verde, y para poder mediar este asunto los medicamentos, las ha pagado y las ha invertido en sus propias clínicas. Entonces, que hay un problema con los pagos que está haciendo y con los dineros que está recibiendo, que los está invirtiendo en unas cosas y no en las que deberían ser urgentes, como los medicamentos. En todo caso, digamos, aquí hay una responsabilidad acumulada, pero también hay otro tema sobre la mesa. Si parece que el gobierno nacional tiene algún interés en generar una crisis, lo pongo con el signo de interrogación porque es que tenemos esta otra arista. No está ni siquiera facilitando la licencia de varios medicamentos. Hay escasez y desabastecimiento de muchos principios básicos para, digamos, producir medicamentos y de medicamentos como tal. Ok, de acuerdo. Yo no tengo información, digamos, para confirmar o negar esa conjetura. Digamos, esa es una de las hipótesis que están ahí. Sí, pero uno sí se tendría que hacer varias preguntas y es, bueno, con las EPS parece que hay algo no solo en la intermediación de aseguramiento, sino en la intermediación financiera. O sea, no puede ser que cuando inicia la ley 100 había 124 EPS y hoy quedan 22 o algo, muchos con problemas financieros. O sea, ahí yo creo que sí hay un problema que la reforma a la salud debería ser un espacio. Ahora, muchos televidentes nos están viendo y dicen, bueno, pero yo estoy recibiendo esos medicamentos, ¿qué pasa? Yo creo que me gustó mucho la actitud de la procuradora Cabello. Yo creo que esa es la vía, sentarlos, sentar a las partes, sentar a Sanita, sentar a la Superintendencia de Salud, sentar al Ministerio y una solución muy rápida porque no se puede quedar en que uno da un dato. Entonces, el rueda, el director de Sanita, dijo, mire, nos cuestan 54 mil millones de pesos estos medicamentos PBS, el gobierno nos pasa cerca de 30 mil, tenemos un déficit cercano a 23 mil que se viene acumulando al acuerdo de pago. Claro, esos temas financieros quizás al usuario, al que necesite el medicamento, no le importa. Y entonces me gustó que... La urgencia de la solución es lo que necesita la gente. Lo que es cierto es que... Exacto. Muy rápidamente, Aguino César, que tenemos que pasar el siguiente tema. El propio gobierno nacional hace un año, la exministra Carolina Corcho, no es una conjetura, dijo que se necesitaba una crisis explícita en el sector salud para legitimar la reforma. Lo admitió el propio gobierno. Ya no está en el gobierno, entonces ya su opinión no tiene sentido. Bueno, mire, yo creo que todo esto, un poco lo que demuestra, es que sí se necesita una reforma a la salud. Esta que presentó el gobierno nacional, quizás una que sea más acordada, más consensuada. Creo que esa es una de las grandes conclusiones. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es todo lo que está pasando en esas relaciones diplomáticas. Israel-Colombia. Ayer el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a la embajadora Margarita Manjarres. Esto después de estas imágenes, tengo que decirlo, dolorosas, terroríficas, de verdad que son indignantes de estos bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Lo que dijimos en algún momento aquí en la mesa ancha, esa solidaridad que en algún momento convocó Israel, hoy se está convirtiendo en ustedes que están haciendo. No pueden violar tampoco a cuenta de, digamos, de reclamar lo que hizo jamás, violar el derecho internacional humanitario. Claro. Pero, ¿es la salida, llamar a consultas a una embajadora? ¿Qué se debe hacer en este caso? De acuerdo, también lo hizo Chile, sí, también llamó a consultas. Y Bolivia. Pero Bolivia sí rompió relaciones directamente. Yo creo que eso de llamar a consultas es como una antesala de una crisis diplomática que puede darse. Pero aquí lo hemos señalado. Condenamos los ataques de Hamas. Dijimos que, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, los estados que son atacados en su territorio tienen derecho a la legítima defensa. Pero también hemos venido diciendo que lo que viene haciendo Israel en Gaza ya traspasó la legítima defensa y todo indica que estamos ya en un escenario, digamos, de venganza y de castigo al pueblo palestino con violaciones del derecho internacional humanitario, que significa crímenes de guerra donde los grandes son los civiles. Y la comunidad internacional, la Unión Europea, ha sido muy, 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 digamos, no ha sido lo suficientemente intensa de decir, usted tiene derecho a defenderse, pero tiene que hacerlo en el marco del derecho internacional humanitario. Yo tengo, digamos, que muchas emociones. Entonces, que a la vez tengo muy pocas palabras porque yo no sé uno cómo puede expresar el sentimiento tal vez colectivo que tenemos frente a la muerte, el asesinato de miles y miles de niños. La UNICEF sacó un comunicado, la UNICEF ha pedido el cese al fuego porque la mayoría de víctimas en Gaza han sido niños. Entonces, el mundo testigo de un genocidio infantil es una cosa muy dolorosa que va mucho más allá de lo que diga Gapetro, Boric, lo que quieran. O sea, el mundo está en un momento de una crueldad y que estamos viendo cómo asesinan niños todos los días. Y son niños que son víctimas de jamás y ahora son víctimas de Israel y son inocentes y no entienden la guerra. Es como... Miren, de verdad, si alguien nos está viendo que se siente un poco a ver esas imágenes tan dolorosas que estaban llegando desde allá para entender un poquito la complejidad de este conflicto. Exacto, es una cosa simplemente de empatía humana frente a la vida del otro y además de los más vulnerables y que no tienen cómo defenderse y que no tienen por qué sufrir las consecuencias. Es que fue un bombardeo sobre un campo de refugiados donde la mayoría son civiles. Sí, pero digamos, más allá de eso también, el tema que planteamos aquí sobre la mesa. ¿Está bien llamar a consultas a la embajadora? Porque es que estamos hablando en todo caso de un país con el que tenemos una relación comercial, en donde viven muchos colombianos. ¿Y cuál es entonces sí la actitud, por ejemplo, digamos, en esta misma lógica del gobierno colombiano que hace un año estábamos viendo y se estaba reuniendo con el vicepresidente de Irán, por ejemplo, o que mantiene sí relaciones diplomáticas con Venezuela? Sí, acá yo creo que la discusión no es sobre la monstruosidad de este episodio, que es horrible, que ahí tenemos absoluto consenso de que se están violando los derechos humanos de niños, de personas, de familias inocentes. Eso es clave, tener ese consenso sobre la mesa. Pero aparte de eso, digamos, hablemos del tema diplomático. Y yo me pregunto por qué el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, no rompió relaciones si supuestamente la política exterior está basada en principios humanitarios, por qué hemos roto relaciones con Rusia, que también invadió y asesinó cientos o miles de civiles en Ucrania, una guerra de invasión colonialista. O por qué no condenó el presidente Petro con esa misma firmeza que vivimos ayer a Hamas. Lo que estamos viendo es un episodio de hipocresía y que la política exterior va al vaivén de los caprichos ideológicos del gobierno. Ahora, la decisión de Chile y Colombia puede abrir un espacio para que en América Latina haya una, digamos, una reacción solidaria a lo que está pasando. Se nos acabó el tiempo. En el mundo, ¿no? Mire, vamos a hablar ahora de los resultados electorales y además de ese reto, de uno de los que creemos es uno de los retos que tienen que superar los próximos alcaldes que no están en lo económico, que no están en lo social, que no están en lo político, y es esa polarización que hay hoy en día en muchas ciudades en el país y en muchas regiones. Entonces, vamos a hablar del tema de lo que está pasando en Medellín frente a Daniel Quintero, de lo que está pasando en Bogotá, que uno podría decir, es un poco el ejemplo de lo que debería replicarse en otras ciudades, pero que por supuesto se traduce también con lo que está pasando en varios municipios del país en donde terminaron en enfrentamientos, en azonadas, en quema de material electoral porque no se aceptan los resultados del contendor. Entonces, arranquemos, Juana. Lo que pasa es que en la política tradicional siempre hemos visto una imagen como la que vimos ayer de Carlos Fernando Galán con Juan Daniel Oviedo, dos hombres blanco-mestizos con poder, hablando de la política, muy cómodos de Bogotá, cuando ganó el presidente Petro, con quien fue y se reunió de una, con el expresidente Uribe, con Rodolfo Hernández, la política entre hombres tradicional que pueden llegar a consensos, acuerdos, porque tienen el poder para hacerlo. Pero, ¿qué pasa en las regiones? ¿Qué pasa con las poblaciones que están en algunos lugares furiosas? ¿Y qué pasa con los líderes de los partidos políticos? Yo insisto, como Juan Fernando Cristo, que no ha hecho ningún llamado ni se ha pronunciado frente a lo que pasó en Gamarra, que fue gente de su partido y fue militante de su partido, que fue incendió la registraduría. Entonces, lo que está pasando en el centro, en el poder, es muy distinto a lo que está pasando en las regiones y municipios con las poblaciones. Pero es lo que debería pasar, ¿no? Digamos, más allá de si son dos hombres, o si es un hombre o una mujer, o si son dos mujeres, es lo que debería pasar. Establecer ese diálogo con la persona que... Porque al final de cuentas, y en las últimas semanas, vimos a un Juan Daniel Oviedo que enfiló muchas baterías en contra de Carlos Fernando Galán y se sentaron a discutir ayer, y a hablar, y a dialogar, y a atender puentes. La tensión política, por supuesto, que se recrudece en época electoral, sí, es apenas normal. Pero una vez realizadas las elecciones, yo creo que deberíamos pasar a un escenario, no sé, de armonía institucional, por ejemplo, para que el empalme de los gobiernos sea tranquila, sea transparente, sea técnica, por decirlo de alguna manera. Pero yo sí quiero contrastar, digamos, lo que pasa acá en Bogotá, pues, conversando el alcalde electo con la alcaldesa, y enviando un mensaje de armonía, teniendo de presente lo que dice Juana, sin duda. Con ese nivel, digamos, de agresividad que está pasando en Medellín, muchos justifican que es que Daniel Quintero ha sido provocador, que ha hecho cosas, y yo digo que no. Entonces, ¿qué pasó en Medellín? Si él es mal gobernante, listo, perdió las elecciones. Y si tiene problemas de corrupción, pues, que lo investiguen los organismos de control y de investigación. Pero que ese odio se traslade a la calle, que agredan a su esposa, que a sus hijos les digan cosas, yo creo que eso no puede ser aceptable. Y yo creo que en eso los políticos y los medios de comunicación tienen una responsabilidad de que ese tema no se traslade al ámbito privado y que una persona, después de haber salido de la alcaldía, no pueda caminar por su calle porque lo insultan a los niños, a su esposa. Yo creo que eso no puede pasar en Colombia. Pero, ¿sabe, Jorge, que ayer yo veía al propio presidente de la República compartiendo en su cuenta de Twitter un trino del concejal electo, José Cuesta, en donde ese concejal está regando bulos, está regando rumores, supuestamente sobre un fraude electoral en Bogotá. Entonces, pedirle a los líderes políticos a Juan Fernando Cristo... Y no supuestamente, ¿sabe que, Julio César, después la registraduría salió a decir que eso era un fake news? La misma registraduría salió a rectificar. No mencionó directamente al presidente Gustavo Petro, pero pues era refiriéndose justamente a esa imagen que él compartió. El presidente de la República. De acuerdo, entonces, antes de pedirle a Juan Fernando Cristo, antes de pedirle a los señores de un conjunto residencial en Medellín, que está muy mal, estoy de acuerdo con usted, eso que hicieron, pero antes de pedirles a todos ellos, pidámosle al presidente de la República que deje de compartir noticias falsas en su cuenta de Twitter para ocultar... Julio, yo sé que para usted todas las cosas en Colombia pasan por el presidente. Estamos hablando de una situación muy puntual, de agresión a la familia de Daniel Quinte por una situación que es inaceptable. Yo le digo, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Julio, en Gamarra, murió una persona. O sea, acá estamos hablando de la vida de una funcionaria. O sea, y que los líderes del partido político, de los militantes que fueron e incendiaron la registraduría, se queden callados frente a la muerte de una funcionaria que estaba cumpliendo con su deber, me parece que es lo mínimo del llamado a la paz. Estamos hablando del respeto a la vida de una persona. Estamos de acuerdo en eso. Lo que es inaceptable es que el presidente de la República incendie más ese ambiente de hostilidad hacia las autoridades electorales compartiendo noticias falsas en su cuenta de Twitter. Sí, señor, mire, es un reto para el gobierno nacional, claro que sí, y es un reto sobre todo para estos gobiernos locales que se posesionarán a partir del primero de enero superar la polarización que nos está cobrando vidas, porque murió una funcionaria de la registraduría.